Música 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 ¿Qué tal? Ya estamos en el videotutorial número 33 de esta serie Desarrollando Juegos en Unity el día de hoy vamos a ver como agregar explosión a los misiles que habíamos creado en nuestro anterior videotutorial en el cual teníamos algo como esto más o menos en el cual pues ya lanzábamos una especie de misiles ok, pues ahora vamos a hacer que cada que colisionen pues surja una explosión, para lo cual lo primerito que vamos a hacer es crear un nuevo script al cual le vamos a poner explosión y lo abrimos dentro de este script vamos a prescindir totalmente de de la función start y de la función update ya que no la vamos a necesitar la función que vamos a necesitar es una función que ya está implementada dentro de lo que es Unity y es la famosísima onCollisionEnter ¿Para qué sirve la función onCollisionEnter? pues como su nombre lo dice como todo mundo dice como su nombre lo dice simplemente es cuando hay una colisión entre dos objetos se ejecuta esta esta función muy bien entonces dentro de esta función lo que esperamos que habrá aquí dentro de esta función lo que vamos a hacer es por principio de cuentas eliminar de los dos scripts los dos scripts las dos funciones que tenemos por defecto que son la la función start y la función update y vamos a vamos a crear una nueva variable de tipo GameObject a la cual le vamos a poner explosión GameObject ahí está y ahora si vamos a crear la función update function ahí la tenemos y le vamos a poner onCollisionEnter esta es la función encargada de detectar las colisiones ¿qué hace esta función? como ya lo dijimos detecta colisiones entre dos objetos mínimo dos objetos y recibe de parámetro una variable de tipo colisión yo a la variable le voy a poner colisión colisión dos puntitos y es de tipo colisión ok este es como todos los métodos si tú ya tienes nociones básicas de lo que es la programación los métodos o funciones hay métodos que reciben parámetros o argumentos en este caso pues el parámetro o argumento es colisión así se va a llamar mi parámetro o variable y es de tipo colisión muy bien ahora lo primero que voy a declarar dentro de la función es una variable la cual va a almacenar el punto de contacto exactamente en donde hay colisión entonces a mi variable le voy a poner contacto ahí está y le voy a decir que va a ser de tipo contact point contact point ahí está ahora le voy a decir ¿sabes qué? en esta variable que va a ser de tipo contact point detectan exactamente en qué lugar se hizo la colisión colisión la variable nuestra variable si acá en esta parte declaramos una entró una variable como parámetro llamada colisión esta variable es la que va en esta parte si aquí dice col aquí debe de decir col y le vamos a decir mediante un metro que es un método que se llama contacts ahí está que recibe lógicamente está almacenado en un vector en la posición cero exactamente en contacto voy a almacenar el punto en el cual se hizo la colisión cuando hubo contacto exactamente el punto en el cual se detectó la colisión ya lo tengo ahora voy a crear una nueva variable para la rotación porque un objeto rota cada que hay colisión en algún momento rota y ya esta variable la voy a hacer de tipo cuaternion aquí la tengo pero que diantres es cuaternion simple y sencillamente si tú tienes conocimientos de álgebra matricial todas las transformaciones geométricas en el mundo 3D es decir traslación rotación y escalado tienen una matriz identidad para ese show entonces cuaternion contiene la matriz identidad de la rotación y simplemente le vamos a decir sabes que vamos a utilizar esta matriz para detectar los puntos en donde es donde hubo este dicho contacto para aplicar la rotación y la vamos a hacer de tipo from rotation o sea vamos a utilizar el cuaternion es decir la matriz identidad para la rotación simple y sencillamente y en esta parte de aquí va a recibir como parámetro dos cosas un vector en R3 como se dice UP ahí lo tenemos y aparte el contacto contacto si mi variable acá le puse contact con aquí le debo de poner contact con perdón si a mi variable le puse con aquí debe de decir con como yo a mi variable le puse contacto debo de poner contacto ahí está y simplemente vamos a utilizar el normal hay varios ya los iremos conociendo conforme vayamos avanzando en este en este trayecto que llevamos del desarrollo de juegos muy bien ya tengo esas dos variables voy a crear una nueva la cual va a ser una instancia de explosión entonces le voy a poner instancia explosión ahí están y le voy a decir sabes que también es de tipo game object soy malo como secretario ya se han dado cuenta verdad object y le voy a decir sabes que en esa instancia voy a crear una instancia entonces el método por defecto para hacer instancias es instantiate ahí está y recordando video tutoriales anteriores hemos utilizado este método para instanciar y recibe tres parámetros cuáles son el objeto en mi caso como va a ser una instancia de tipo explosión entonces le pongo explosión porque así fue como le puse a mi variable acá arriba aquí la tengo y aparte recibo la transformación en cuanto a lo que es la traslación y esta la voy a determinar mediante contacto el punto de contacto entonces en esta parte le pongo contacto punto point ahí está con eso y aparte la rotación rotación ahí está estos son los parámetros que va a regresar que va a a obtener mi instancia el objeto el punto hacia donde se va a trasladar o donde hubo contacto y la rotación ahora ya después de esto lo que le voy a decir sabes que cuando haya contacto simplemente destruye destruye aquí se me pasó una una letrita además destruye al objeto con el que haga contacto o sea si yo por ejemplo estoy diciendo que cuando haya contacto me dé el punto de contacto simplemente vamos a suponer que mi objeto sea en este caso mi misil en cuanto haga contacto con algo o sea es decir tenga colisión pues va a desaparecer entonces le pongo game object te dejo de tarea para que investigues el porqué en la parte de acá cuando lo declaras es con mayúscula y cuando simplemente vas a destruir un objeto es con minúscula aquí lo anotas muy bien guardamos y vamos a a construir nuestro nuestro código para ver si no tenemos posibles errores que no estamos exentos como siempre lo hemos dicho a veces se nos pasa por ahí un errorcillo por ejemplo un error de bebo un error de distracción un error de juventud un error de lo que sea no pero errores hay por todos lados muy bien después de que ya nos hayamos asegurado que nuestro código no tiene errores pues simplemente lo que vamos a hacer es asignarlo a algo y ya en este caso dice que no tiene errores entonces nos regresamos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestro prefab en nuestro caso bueno si tú lo cambiaste pues tendría que ser al que tú hayas asignado yo por ejemplo en mi lanzador aquí lo tengo tengo al prefab bala es decir entonces voy a seleccionar a mi prefab bala y a ese prefab bala le voy a asignar el script que acabo de agregar el que acabo de crear perdón simplemente otra manera también muy usual o no muy usual según tus tus costumbres es seleccionar el prefab te vas a component script y le agregas el script que quieras en este caso voy a agregar el de explosión automáticamente se le va a agregar el script de explosión y nota que dice que en explosión o sea es en la variable o propiedad de explosión no tiene ningún objeto asignado ahora lo que vamos a hacer después de haber de haber asignado el script a la a la bala simplemente vamos a a crear un nuevo un nuevo prefab vamos a crear un nuevo prefab dentro de le vamos a poner y a este le vamos a poner explosión así o ya sería tu 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 idea de como quieras ponerle ya creamos el prefab explosion ahora vamos a importar las partículas podemos crear nuestro propio show para la explosión pero ya teniendo las cosas que nos ofrece unity pues simplemente vamos a reutilizar lo que ya hay entonces vamos a importar un paquete llamado partículas ahí lo tenemos lo importamos y se va a ir a alojar a standard assets después de un ratito por ahí un minutito menos de un minuto depende de la velocidad de tu computadora va a importarse el script bien después de que haya terminado el script el de importarse perdón el package simplemente vamos acá buscamos las partículas y vamos a buscar una carpeta que se llama legas partículas el asunto es que encontremos la explosión esta explosión vamos a hacer una instancia de ellas es decir vamos a arrastrarlo hasta esta parte de acá yo la voy a arrastrar para acá para la ventana jerarquía y en algún lugar se fue a ubicar voy a pulsar F y noto que está en esta parte de aquí la voy a poner más o menos por acá donde yo la pueda ver ahí la tengo simplemente el lugar el lugar donde tú quieras no hay necesidad que la rubiques exactamente en el lugar donde quieras después vamos a hacer todo ese show ya tenemos un prefab que ya venía dentro de las partículas que se llama explosión ese prefab explosión lo puedes tú modificar a tu gusto desde estas partes de aquí tiene dos componentes black flames y largo flames ahí le puedes ir modificando para que sea a tu gusto ahorita por el momento para no tardarnos tanto lo vamos a dejar tal cual ahora después de que ya arrastramos este prefab que no era el nuestro que este no es el nuestro observa este ya lo traen las partículas está con con e minúsculo después de que ya lo tengas ahora lo que vas a hacer es arrastrar este prefab pero hacia el tuyo al que creaste acá lo tenemos es este que está aquí entonces lo arrastramos de aquí y le agregamos a este prefab ya tiene este asignado otro prefab que ni siquiera era nuestro vamos a eliminar ahora este de aquí ya lo eliminamos aquí tenemos a nuestro prefab explosión entonces ahora lo que vamos a hacer es a nuestro prefab explosión que ya tenemos es simplemente agregarle agregarle esta explosión a nuestro a nuestro proyectil en nuestro caso nuestro proyectil se llama bala entonces seleccionamos la bala y observa que ya tiene el script la explosión que le habíamos agregado con anterioridad ahora simplemente lo que vamos a hacer es agregar este prefab que ya tenemos a la parte de explosión que dice que no tiene ningún objeto hasta ahorita entonces lo arrastramos y se lo agregamos ya lo tenemos asignado simplemente ahora lo que vamos a hacer si tu si tu te te pones las pilas y corres tu aplicación en este momento ya ocurre algo mira ya tiene explosión observáis dicen los españoles ahí está tiene explosión incluso desaparece después de que colisiona desaparece nuestro misil o proyectil en nuestro caso para no confundir ahí está ok entonces ahora lo que vamos a hacer es un nuevo script para darle un tiempo a la explosión es decir por ejemplo ahorita este contacto que tiene la explosión ahí sigue sigue se va hasta que se esfuma solita tu puedes crear un script para que se esfume esa explosión después de un determinado tiempo ya tu decidirás si se lo dejas o no se lo dejas yo simplemente te voy a mostrar como se hace creamos un nuevo script al cual le vamos a poner terminar explosión ahí está lo abrimos y en ese script lo único que vamos a hacer es crear una variable vamos a esperar a que se abra vamos a crear una variable vamos a por principio de cuentas vamos a borrar la función update que ya no nos hace falta la vamos a dejar únicamente a la start vamos a crear una variable de tipo flotante a la cual le vamos a poner tiempo explosión ahí está va a ser de tipo float y le vamos a decir que va a ser de un segundo por ejemplo y aquí dentro de la función start lo vamos a decir sabes cada que se inicializa vas a inicializar este este como te podría decir esta este script al objeto que se lo que se lo este se lo asignes simplemente le vas a decir que se destruya y le vamos a poner destroy ya lo habíamos visto en el anterior este script que se utiliza simplemente este va a recibir dos parámetros game object ahí está y el tiempo en nuestro caso se llama tiempo explosión ahí está ok guardamos construimos para checar que no tenga errores nuestro código esa es nada más como una buena práctica de programación si tú confías exactamente en lo que estás haciendo no tendrías por qué hacer esto esto simplemente se te muestra para que tengas todas las herramientas necesarias para aprender ya que ya tienes este este pequeño código o script simplemente ahora lo que vas a hacer es seleccionar el prefab explosión lo tenemos en esta parte de acá aquí lo tenemos simplemente a este prefab explosión le vas a agregar el script que acabamos de crear en nuestro caso se llama acá lo tenemos scripts time explosión tiempo explosión por acá lo tenemos de tener terminar explosión aquí está y ya lo tiene asignado observa tiene un tiempo explosión en un segundo vamos a checar si es cierto que funciona colisiona y después de un segundo desaparece observa un segundo y desaparece un segundo y desaparece la explosión ya va a depender si tú lo quieres agregar o simplemente quieres que la explosión se siga de largo conforme tú la diseñaste podemos ponerle por ejemplo punto 2 de tiempo de explosión y la explosión va a ser así como que muy pasajera observa ahí está como un pequeño destello de luz nada más regularmente esta explosión como tal dura como dos segundos a ver vamos a ponerle dos segundos ya va a depender voy a repetir de tus gustos ahí está después de dos segundos espuma ok simplemente le ponemos uno para que puedas ver tú que desde acá lo que te puede mostrar la maravilla de las propiedades dentro de mi pues hasta aquí vamos a dejar este video tutorial número 33 porque de la vista nace el conocimiento espero que estemos aprendiendo y si no pues pongamosle play pongamosle pausa pongamosle play pongamosle pausa y segurito que aprendemos muy bien en el siguiente video tutorial vamos a ver cómo agregarle sonido a la explosión para que se escuche todavía con más caché hasta aquí dejamos este video tutorial te habló Master Edgar y quedamos más que al millón para que se escuche